... Seguimos en desayunos informales y vamos ya a los que les prometimos. Con el inicio de febrero faltan menos de dos meses para el momento en que tendremos que decidir todos en un referéndum si mantenemos o derogamos los 135 artículos de la LUC. Vamos a tener hoy acá en el estudio de la tele el primer debate de febrero entre dos coordinadores de la campaña. Por un lado, Rafael Michelini, ex senador, coordinador de la campaña del Sí. Por el otro lado, Alejo Umpierres, intendente de Rocha, coordinador de la campaña del No. Bienvenidos, muchas gracias por haber venido y por debatir algo tan importante para la ciudadanía. Perdón, Leo, una aclaración porque si no puede surgir algún tipo de molestia con los demás compañeros de la coalición. Somos coordinadores y presidentes de la comisión referente al Partido Nacional. No de toda la coalición. Y coordinadores hay varios en el sí. Sí, sí, también. Y seguimos agregando, por suerte. Bien, pero en ese rol es que los invitamos. Muchas gracias por haber venido. Vamos a hacer un debate en el cual vamos a ir por temas. Les vamos a decir qué tiempo tienen a cada uno para responder. Lo primero que les vamos a preguntar es una consideración general. ¿Por qué hay que derogar, en el caso de Michelini, por qué hay que mantener estos 135 artículos? Ustedes tienen dos minutos cada uno para responder a esa pregunta. Empieza Michelini, se pusieron de acuerdo entre ustedes, ¿no? Sí, claro. Exactamente. Metocamiento. Sí, dos minutos para decir por qué hay que derogar estos artículos. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, para nosotros es un atropello, un atropello democrático. No sé quién se le puso en la cabeza meter 500 artículos, que después fue un poco menos, y más de 40 temáticas, entre ellos el chorizo artesanal. Un grupo de ciudadanos, dijimos, no, algunos de estos artículos los vamos a empugnar. Y empezamos a recoger las firmas y a buscarlas casa por casa. Son 135 artículos que nosotros estamos cuestionando. Pero cuestionamos la forma. ¿Qué es la forma? Que un gobierno pase una ley de más de 40 temáticas. Si esta ley tuvo casi 500 artículos, ¿cuánto tendrá la próxima ley? De otro gobierno, no importa, incluso del Frente Amplio. Mil artículos, dos mil artículos, tres mil artículos. Esa es la forma de gobernar. Nosotros decimos que de esa forma no, y queremos erradicar los artículos. Ahora, ¿por qué se pusieron en esto? ¿A quién se le ocurrió? Alguien me dijo, no, el problema es que era una promesa de la campaña electoral. Bueno, metieron los artículos que la gente rechazó en el plebiscito a Larrañaga. O sea, que lo electoral, por un lado, se respeta y por otro lado, no. Y a la vez, nadie conocía en la campaña cuáles eran todos los artículos. Y después vino la pandemia. En el momento que teníamos que estar todos juntos, uruguayos, espalda con espalda, codo con codo, mete una look que complica a los trabajadores, que complica el tema de alquileres, que complica el tema educativo, que mete el tema de los combustibles. Hoy suben los combustibles de nuevo, y que mete, sobre todo, en mi opinión, temas tan delicados como la adopción. Nosotros votamos por sí para erradicar estos artículos de nuestro ordenamiento jurídico. Muchas gracias. Un Pierre, ¿por qué hay que mantener los 165 artículos? Y mira, consideramos que es una buena ley, que tiene 18 meses de vigencia, 19, que no ha provocado ningún daño a la ciudadanía. Le pediría que después al exsenador Miquelini, a Rafael, nos pudiera señalar tres hechos negativos ocurridos a través de la vigencia de la LUC para realmente aquilatar qué es lo que ha pasado. Es una promesa de campaña electoral, promesa cumplida. Se recorrió el país prometiendo una ley de urgente consideración, y en el programa de gobierno estaban todos estos puntos. Y es buena cosa que un gobierno cumpla sus promesas electorales. Es una ley, es necesaria, porque tocaba temas urgentes para la ciudadanía. Seguridad, educación, vivienda, además de otros temas sensibles para la vida de la gente, como adopciones o hoy día la identidad digital a través de un celular. Ese fue el proceso de la LUC, que tuvo un proceso de debate que llevó cuatro modificaciones, más democrático que eso imposible. Un proyecto inicial elevado antes de asumir las cámaras. Un proyecto se modificó en cámaras de diputados. Perdón, antes se modificó en la propia coalición, se modificó en cámaras de diputados y se modificó en el Senado con aporte de todos los partidos. Máxima discusión democrática cuando estuvimos 15 años acostumbrados a la homologación serial de las leyes que venían desde el Poder Ejecutivo, desde la mesa política. Creo que este fue un ejemplo de democracia realmente más que importante. El proceso por el otro lado que nosotros vemos en la oposición es un proceso confuso. No sabían si la iban a impugnar. Después decidieron impugnarla. Primero decidieron los sindicatos. El Frente lo quería. Se sumó el Frente. Tuvieron cinco meses discutiendo los artículos. Armaron un conjunto de artículos. Terminan impugnando cuatro artículos que ellos mismos votaron. Designan a un coordinador de campaña que es el mejor promotor del no, porque realmente no ha dado a nadie mejores razones para acompañar el no que el propio Valenti. Entonces yo creo que en este mar de contradicciones no podemos dedicarnos a jugar a la política. El partido de gobierno, la coalición de gobierno tiene derecho a gobernarse, lo ganó en las urnas, es un derecho democrático. Y creemos que se está utilizando un mecanismo plebiscitario de referéndum, un mecanismo de referéndum que tiende de forma oblicua a desvirtuar en una especie de segundo tiempo el resultado de las elecciones. Está el tiempo. Vamos a ir ahora a distintos bloques temáticos en los cuales van a tener dos minutos para responder a una pregunta inicial de nosotros, los periodistas, y luego va a haber cuatro minutos de intercambio entre ustedes. El primer bloque lo vamos a hacer con el tema educación y les va a preguntar Nicolás Batalla. El capítulo de educación es uno de los más amplios que tiene la Ley de Urgente Consideración. Allí están incluidos 34 de los 135 artículos que se quieren derogar. Fundamentalmente esos artículos refieren a modificaciones a la Ley General de Educación, que fue aprobada en el año 2008. Por ejemplo, se modifican algunas definiciones vinculadas a la obligatoriedad de la educación, a la libertad de cátedra, definiciones sobre lo que implican los distintos niveles de educación. También se cambia la gobernanza de la educación. Lo más sonado en ese sentido ha sido que se dejó de tener los consejos desconcentrados y se pasó a tener direcciones en los distintos niveles. Y también se cambiaron algunas de las atribuciones del Ministerio de Educación y Cultura. En términos generales, ¿por qué entienden que hay que defender estos artículos en el caso de Unpierres? ¿Por qué entienden que hay que derogarlos en el caso de Michelini? Arrancamos con Unpierres porque arrancó primero Michelini. Primera cosa creo que tenemos que hacer un estado de situación de donde partimos. Partimos de una situación educativa en que nos parecemos más a Bolivia y a Haití que al primer mundo. Niveles de repetición altos, básicamente en primer año, donde quedan la mayor parte de los que pierden el primer año de la escuela, después se desvinculan del proceso educativo, donde tenemos un nivel muy alto de deserción, tanto que solamente el 40% de los estudiantes de secundaria terminan la enseñanza media, mientras Chile, por ejemplo, tiene el 80 y pico, Argentina el 70 y pico, y eso nos genera una brecha educativa muy grande. La educación entonces es una urgencia, y parece difícil que nos quieran decir cómo hacerlo a los que durante 15 años no supieron cómo hacerlo. Nosotros lo que detectamos es lo que dijo Valenti, el aparato sindical se ha apoderado del sistema educativo, y los sindicatos tienen legitimación, obviamente, como gremio, para defender sus conquistas, para defender su régimen de trabajo, pero otra cosa es gobernar la educación, y sin perjuicio de ello, la ley mantiene a nivel del Códiceum cinco integrantes, tres por el Poder Ejecutivo, convenio del Senado, y dos por el sector sindical. Lo que sí, para eliminar 14 personas decidiendo, se generaron en los distintos viejos, digamos, primaria, secundaria, yutu, se generaron un director general, para ser ejecutivo que a su vez participa en el Códiceum. Esa es una primer faceta que trata de agilitar el proceso de la toma de decisiones dentro de la estructura burocrática educativa, que es impresionante. Después se está tratando de descentralizar el funcionamiento, de potenciar las comunidades educativas. Tenemos una estructura muy rígida, muy verticalista, donde además no existe el concepto de centro comunitario educativo, sino que si a un docente le va mal y recibe una calificación por una inspección, eso no importa. Es independiente del centro de estudio. Nosotros creemos en las comunidades educativas. En el pasado estuvo el Plan Pro Mejora, que fue bajado por los sindicatos después de tres años de aplicación durante el Frente Amplio, que dio muy buen resultado. Y ese es parte del embrión del modelo que queremos aplicar y que ha tenido excelentes resultados. En Rocha vivimos en un liceo que llegó al 3% de repetición global. Bien. ¿Michelini? Primero una aclaración. No se puede decir de nuestras virtudes que son nuestros defectos. Si nosotros estudiamos los 135 artículos, es porque nos llevamos el tiempo para estudiarlo. Si nosotros fuimos convenciendo gente para que se rechazaran estos artículos, es una cosa a favor. Si Esteban Valenti ahora se suma a la campaña, con toda su fuerza, su energía y sus argumentos, es una virtud. O sea, los promotores del referéndum y ahora del CID vamos convenciendo. No me digan ahora que esa virtud es nuestro defecto. Pero hablemos de educación. La primera cosa, si yo voy a hacer una reforma a nivel de la salud, necesito los médicos. Si voy a hacer una reforma a nivel de la defensa, necesitamos los militares. Si voy a hacer una reforma a nivel del trabajo, necesitamos los trabajadores. Bueno, se quiere hacer una reforma de la educación sin los docentes. Yo me crié de chico con que la educación era laica, gratuita y obligatoria. Creo que nos criamos todos. Los maestros una y otra vez, una y otra vez nos decían eso. Bueno, por el artículo 148 es menos laica, porque vuelan a los docentes de la educación. Por el artículo 171 es menos gratuita, porque ahí va a haber que poner recursos. Incluso si alguien se quiere formar y el Estado no paga esas becas o esos vouchers, los va a tener que hacer él. Y por el artículo 127 es menos obligatoria, porque los niños de tres años y la educación media superior la dejamos de que sea obligatoria. Entonces empezamos a erosionar nuestra educación, que es un distingo en América Latina. En nuestros parámetros podrá estar deteriorada, pero es un distingo en América Latina la educación del Uruguay. Y la joyita, que es el artículo 206, que deroga una cantidad de artículos y que arrasa con el Sistema Nacional de Educación Pública, arrasa con la Comisión Nacional de Educación, arrasa con la Comisión Coordinadora de Educación Pública, elimina la representación estudiantil en UTU y en la educación media superior y además saca a los padres, saca a los padres que tanto tienen para aportar, padres y madres, los saca del aporte que pueden hacer a nivel de la educación. Entonces, ¿quién queda? Los políticos. Los políticos van a hacer la reforma. Ni los padres pueden opinar, ni los docentes pueden opinar. Se le cumplió el tiempo. ¿Alguna repregunta, Nico? Sí, ahora iniciamos un espacio de intercambio más libre entre ambos. Hay varios argumentos que tiró cada uno. Empezamos con lo que decía Miquelini a propósito. Es una educación, se está haciendo una reforma de la educación sin los docentes y va a ser menos laica, menos gratuita y menos obligatoria, como él señalaba. No, yo creo que desde que empezó el debate de la LUC hemos vivido lo mismo que la campaña electoral, que venía el atropello y la aplanadora de los derechos. Ahora vivimos cucos nuevos. Vivimos el cuco de que vamos a privatizar a Antel, de que queremos vender ANCAP, de que hay que privatizar la educación. Es todo cucos. Pero la realidad, lo que dice el texto es lo mismo que decía la vieja ley respecto a la obligatoriedad. ¿Y sabe por qué? Porque hay que armonizar el artículo 68 de la Constitución con el texto. Había sido observado por inconstitucionalidad por el profesor emérito de la Facultad de Derecho, Horacio Casinelli Muñoz, notoriamente vinculado al Frente Amplio, esta redacción. Lo que hicimos fue adecuar la redacción que mantiene la obligatoriedad. O sea, de ese lado no hay ninguna cuestión fuera de lugar. Después, no se arrasa el Consejo Nacional de Educación. Lo que se genera es adicionalmente un mecanismo global que consulta, no solamente como lo hacía la ley del Frente Amplio, integra al espacio público, al debate. Ahora, la nueva formulación integra a los sectores privados, que son muy importantes en todo el país a nivel educativo primario, secundario y terciario, al mecanismo de debate. Antes se lo desconocía. Nosotros creemos que la educación es toda una e integrada. ¿Miquelini? Bueno, estos son los problemas que tiene. Yo lo escucho y digo, bueno, quizás no está tan mal. Ahora, cuando se metieron 40 temáticas en una única ley y que cada legislador tuvo 20 horas para cada tema y hacemos toda una reforma educativa, toda una reforma educativa en 45 días con 39 temas más, es imposible. Si usted va al artículo 171 o mejor, si va al artículo 127, va a ver que la educación media, superior, ya no tiene obligación. Eso lo dice el texto. Ahí se está refiriendo el artículo justamente que introduce una modificación a la definición de obligatoriedad de la Ley General de Educación. ¿Cuáles son los riesgos concretos que ustedes entienden que puede ocurrir? Porque el texto dice es obligatoria la educación inicial a partir de los cuatro años de edad, la educación primaria y la educación media. Los padres, madres o responsables legales de los niños y adolescentes, así como los educando mayor edad, tienen el deber de contribuir al cumplimiento de esta obligación. Sí, pero vaya al artículo anterior. El artículo anterior no era los cuatro años, eran los tres, y en el artículo anterior la educación media, superior, era obligatoria. ¿Que teníamos deserción? Teníamos deserción. Pero el Estado, al ser obligatoria, se forzaba para que los muchachos, esa franja que es la más débil, la más complicada, la más frágil, vinieran a los centros de estudiantes. Ahora, no hay obligatoriedad. Ahora el Estado toca la puerta y le dice a la familia, su hijo no está yendo. Mire, mi hijo tiene 17 años y no está obligado por ley a ir. Eso es lo que queremos. Eso es lo que buscamos. Que los adolescentes no estudien. Es insólito. Creo que además ni lo dieron bien. Volvemos a reiterar, el texto bien claro, se refiere a la obligatoriedad y lo que corregimos es una inconstitucionalidad notoria. Lo tengo al texto en el celular de la redacción que le dio Horacio Casinelli Muñoz, notorio jurista vinculado a la izquierda. Ahora, si queremos cometer inconstitucionalidades que la izquierda estuvo muy acostumbrado a hacerlo en su periodo, lo podemos hacer. Pero después de todo ese detalle que dimos, parecería difícil que desde la oposición se nos quiera dar clase de cómo debe funcionar la educación cuando vimos un permanente deterioro durante 15 años. Esa es la realidad. Lo que estamos haciendo es una reforma, obviamente legitimada por el voto popular y con consultas con los docentes porque los docentes se integran en el Codicen. Están los sindicatos allí representados. Ahora, una cosa es tener, representar y escuchar y otra es decir la política educativa es de ser esta. Para eso la ciudadanía elige representantes sean del partido que sean para que gobiernen y elijan los destinos sin perjuicio de la consulta. Pero no puede pasar también que sea una maquinaria de obstrucción como lo estamos viendo en UTU ahora con mecanismos de piquetes y ocupaciones locales para poder elegir horas las personas los docentes. Entonces, es todo parte de eso mismo que mencionaba Valenti de la gran máquina conservadora de la educación que le integran obviamente los sindicatos y que lamentablemente han trabado todas las reformas porque trabaron al propio Frente Amplio cuando quiso modificar el ADN de las reformas en la educación. Allí estuvo Mir y Figueira si se tuvieron que ir los corrieron los corrieron entonces el ADN nunca se modificó nosotros lo que estamos tratando sí de modificar el ADN para generar un nuevo modelo educativo que nos saque de esa proximidad con Bolivia y Haití nos pueda llevar al viejo modelo uruguayo. ¿Miquelini 20 segundos para cerrar este tema y pasar a otro? No, que nosotros hayamos hecho mal las cosas no indica cuál es el fundamento para que la educación media superior no sea obligatoria. Los niños o los adolescentes 16, 17, 18 años en las familias más pudientes o en las familias educadas van a hacer un esfuerzo para que sus hijos adolescentes estudien y lleguen a la parte terciaria. En las familias más pobres los van a mandar a trabajar y nosotros lo que decimos es hagan la reforma que quieran hacer pero no quiten la obligatoriedad a esa franja de la población de que estudien porque si no se sigue reproduciendo la pobreza. No hay ninguna justificación de que hayan sacado eso ninguna. Entre otras cosas porque están mal asesorados hicieron eso. Muchas gracias vamos a cambiar de tema ahora vamos a ir a otro bloque nosotros vamos a pasar ahora a uno de los principales bloques de la LUC el de la seguridad pública ahí tenemos aumento de penas quita de beneficios para presos que están detenidos por delitos graves y sobre todo aumento de las potestades y de los atributos de la policía. Todo este paquete significa un aumento de la seguridad ciudadana o pérdida de garantías para la ciudadanía al punto de llegar al gatillo fácil como por ejemplo se ha denunciado esto lo veía en un tuit de Graciela Bianchi empieza en este bloque Rafael Michelini dos minutos para hablar de responder esta pregunta dos minutos luego un pierres y luego ahora cuatro minutos de intercambio. Yo voy a en este caso no voy a hablar yo va a hablar el Instituto de Derecho Penal de Criminología de la Facultad de Derecho que el doctor Umpierrez conoce bien por unanimidad de asistentes dice entre otras cosas está hablando de la LUC se trató el mismo en lo atinente de los artículos 1 a 94 en cuanto a ello en la sala se pronunció por unanimidad de los presentes rechazando el borrador propuesto estamos hablando del borrador todavía por observar entre otras consideraciones técnicas que implica la supresión de derechos vulneración de principios y garantías constitucionales restricción de libertades e incrimiento punitivista alteración inadecuada de la dosimetría que es la medida es una palabra que capaz que los oyentes por lo menos yo no la conocía de las penas y expresión penal desmedida todo eso dice y los llamé a ver si se había cambiado no cambió nada eso que dijeron lo seguían reafirmando estamos hablando del instituto de derecho penal criminología esto no es el frente amplio esto no es el pcnt esto no es furban estamos hablando del gach de los que más saben sobre el tema penal no se los escuchó ¿saben por qué no se lo escuchó? porque era una ley de urgente consideración y tenían que pasar de uno a otro ahora yo sinceramente si esto no se lo escucha ¿qué se va a escuchar a Rafael Miguelini? ¿qué nos van a escuchar acá? van a seguir para adelante para adelante para adelante y ahora se han encontrado 800.000 firmas que le dijeron un momentito así no y así no va a ir y el 27 de marzo la gente les va a votar por sí porque estas cosas se van a empezar a escuchar un pierre dos minutos sobre este punto la posición de la cátedra ha sido históricamente contraria al aumento de penas e incluso a la diversificación de delitos no es nada nuevo y pasó siempre con todos los delitos que el Frente creó muchos delitos se crearon en los gobiernos frentistas y se aumentaron las penas también al gobierno del Frente y los informes del Instituto de Derecho Penal eran exactamente los mismos siempre había una suerte de divorcio entre la academia y la presión de la realidad para trabajar con ella acá el tema de fondo es otra vez la foto la foto previa 15 años de aumento sistemático de delitos la coalición en 22 meses logró bajar los delitos en suma más que importante hoy día podemos decir que 31.000 uruguayos en los dos últimos años no tuvieron que tener un revuelvo en la cabeza un cuchillo en la garganta o ver lesionada su integridad patrimonial mediante un robo o un abigeato en el caso de los abigeatos bajaron al 50% bajó casi un 20% de los homicidios bajaron 6.000 en los números de rapiña o sea la posibilidad más cercana al homicidio cuando se resiste la persona y bajaron más de 20.000 hurtos yo creo que esto es una buena noticia y esto se le ha tratado de disfrazar que es el producto de la pandemia en Uruguay no hubo cuarentena obligatoria y lo único que no hace cuarentena es el chorro acá lo que ha habido es una actitud diferente dos cosas gestión diferente y la LUC como soporte de garantir respaldo del policía ha habido mando ha habido disciplina ha habido jerarquía ha habido autoridad había un ministro respetado respaldo primera cosa y respeto y después la LUC que creó una cantidad de figuras que el policía se sienta respaldado legítima defensa policial presunción de la legalidad de la actuación del policía sin perjuicio de su demostración en contrario en un juzgado la solicitud de pedir la cédula la simple solicitud de pedir la cédula está impugnada de pedir la cédula para yo saber quién soy y verificar el registro de vehículos como hecho rutinario y cotidiano no simplemente ante una fuga o ante un delito que fue de alguna manera lo que pasó con Esquiapacase aunque Marquez se discuta es eso lo que pasó con las violaciones que sufrimos también de una señora lo mismo la LUC permitió una serie de penas más severas que de otra manera serían más benignas se creó el delito de agravio de la autoridad policial ya te termino de mencionar el delito de agravio de la autoridad policial nadie le puede tirar escupir se creó también mayores penas para homicidio para violación para acompamiento y recortes a estudios de redención de penas por estudio y trabajo porque en algún caso como Pablo Goncalves siete años salió siete años antes por estudiar y ahora está preso en Paraguay está el tiempo Michelini vamos a ir a cuatro minutos de intercambio sobre este mismo tema de la seguridad la baja de delitos a la cual alude el intendente de Rocha citando las cifras oficiales no quiere decir que la luz esté funcionando en este capítulo mire a mí me da sorpresa porque números 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 no hablan de principios de principios básicos de las libertades públicas si a mi hijo lo llevan preso yo quiero enterarme enseguida no Michelini no se puede enterar enseguida bueno que se entere un fiscal no pasando hasta dos horas era la ley ahora la pasan a cuatro me dirán ah cuatro es poca cosa yo quiero saber enseguida si mi hijo está preso y si no lo puedo saber yo que sea el Estado el que se haga el responsable para no le pase nunca a él ni a mí ni a todos los que estamos acá porque estas normas el problema es que cuando se aplican las sufrimos ese es el tema entonces no es números 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 pero un poquitito que le van a entrar a acomodar el micrófono que hay un problemita vamos a solucionar eso así se lo entiende bien es la vehemencia del debate pusiste mucho griego yo también estoy medio está bien es lo que queríamos un debate encendido exacto no pero le ha pasado pero decimos números 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 nada de principio en si llevan a un hijo mío preso yo quiero saber enseguida si está preso no enseguida no puede saber me parece un punto importante para preguntarle a un pierre ya bueno pero déjeme terminar porque si no se sacaron el micrófono entonces la gente no me escuchó me sacan el tiempo entonces si no me pueden decir que un fiscal se haga responsable pero le doy otra perlita a ver el de defensa en el artículo primero en el artículo primero uno de los ítems es que la policía puede actuar ahora lo han hecho tan apurada que no sacaron todos los artículos de procedimiento policial y un pierre que es un hombre de derechos sabe que las leyes específicas se aplican más que las leyes generales y le van a aplicar a la policía que la están asusando no hay problema dale 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 le van a aplicar el procedimiento policial el procedimiento policial que tiene 170 artículos hay 11 vinculados al uso de las armas y esos 11 vinculados al uso de las armas como no los han tocado están vigentes y están asusando a la policía me parece que le están mintiendo la policía va a actuar de una manera sin darse cuenta que los jueces los van a juzgar por esos 11 artículos debieron hacer bien las cosas no las hicieron porque metieron esta ley en una luz bueno si el pueblo uruguayo dice sí empezarán de nuevo se cumplió el tiempo ahora sí me parece importante ese punto que decía Michelini el hecho de extender el plazo que una persona puede estar detenida por la policía y también de tomarle declaraciones en la comisaría no es una rebaja de garantías Leo esto existió en Uruguay históricamente siempre hasta el nuevo CPP no eran dos horas eran 24 horas en la cual esa persona tenía para poner a disposición frente al juzgado 24 horas dos horas lo que demuestra es que la policía generalmente las primeras horas son las horas claves para dilucidar un delito y la policía tiene que tener la posibilidad de actuar y de investigar para poder dilucidar un delito el plazo el horror no lo llevamos de 2 a 24 horas lo llevamos de 2 a 4 para que la policía pueda trabajar nos interesa defender a los delincuentes o defender a las víctimas de los delitos y después lo otro respecto del arma no se está haciendo gatillo fácil de hecho en los meses en el año previo y en el año posterior de vigencia 36 delincuentes muertos digamos enfrentamientos policiales contra 31 o sea que demuestra que no hay gatillo fácil hay una presunción de legitimidad de la actuación policial en un estar puesto a texto expreso no puede ir un indagado o un delincuente en la misma situación que un policía el Estado la sociedad de derechos tiene que proteger al ciudadano que lo cuida esa es la razón gracias vamos a cambiar de tema ahora vamos a ir al capítulo de vivienda donde el nuevo régimen de alquileres ha estado en el centro del debate va a preguntar nuestra compañera Paula Escorza si el régimen de alquileres sin garantía se mantiene no es uno de los artículos que se vaya a impugnar en el referéndum en realidad lo que se quiere impugnar son los plazos de desalojo son 34 de 39 artículos los que se ponen en consideración en este debate y bueno lo que queremos preguntarles para empezar la discusión es en realidad por qué para la oposición es un atropello esta intención de desalojar con más rapidez y más efectivamente a las personas que estén ocupando una casa a través de un acuerdo sin garantía y por qué para el gobierno es más garantista no sé quién arranca arranca Juan Luis Jompierrez primera cosa tenemos que hacer un análisis de la realidad nunca ninguna ley es descolgada de la realidad acá lo que sucede es que teníamos un sistema legal jurídico que no se toca que no se droga se mantiene en todos sus términos las leyes de alquiler se mantienen en todos sus términos se agrega una opción más tenemos 65.000 viviendas de déficit habitacional en Uruguay hay un conjunto de gente que no puede acceder a garantías entonces no le alquilan y la realidad ¿qué pasa? la realidad existe aunque tú no quieras es como aquello parecido también a la interrupción voluntaria del embarazo existe aunque tú no quieras ¿y qué pasa? te alquilan pero no te hacen contrato ni recibo te dan te fletan entonces esa realidad nosotros tratamos de generarle una opción adicional para que la gente no termine en un asentamiento en los 15 años de gobierno del frente aumentamos de más de 530 asentamientos a 650 queremos combatir y ayudar a dar herramientas el herramienta sin garantía permite a una persona que no tiene respaldo económico alquilar y por supuesto para que el otro te alquile y no te lo haga en negro sin recibo y sin nada hay la horrible diferencia de que el desalojo es en vez de 20 días en caso de mal pagador es por 6 días 14 días de diferencia en el plazo de desalojo entonces yo creo que tenemos que tratar de analizar la realidad a fondo para analizarla y dar la resolución correcta esta es una solución del lado de la gente y especialmente los más jóvenes Micalini ¿por qué es un atropello para ustedes? Bueno primero lo que dijo Alejo Unpierre la diferencia entre 6 días y 20 días o 30 días pero la realidad es más fuerte mire ya empiezan los avisos contratos por look sin garantías 28 mil pesos de alquiler es una vivienda relativamente mejor venga venga sin garantías mire lo dice sin garantías de andar por seguro de contabilidad de la nación en internet hay varios de estos ya empezaron a pesar de que algunos saben que la gente va a votar el sí y esto se va a caer segundo en plena pandemia nosotros regularizamos el desalojo express a mí me parece una locura sinceramente me parece una locura se quería hacer un régimen de vivienda de alquiler de vivienda sin garantía podríamos haberlo votado todos sacarlo de la luz veamos los pesos y contrapesos y hagámoslo de esta manera no pero mire no le voy a ocupar mucho tiempo solo le voy a decir el artículo 445 es una joyita por solo este habría que votar todo sí el artículo 445 yo alquilo una casa sin garantías por dos años por dos años a los tres meses pierdo el trabajo me atraso voy a una de estas financieras que me cobran de todo y pago pero ya tengo que pagar con un 60% más de recargo perfecto pagué sigo conseguí una changa empecé en otro trabajo y estoy pagando al año me pasa de nuevo hay un conflicto la empresa no puede pagar me atraso vuelvo a pagar pero en el momento en que vuelvo a pagar si el el arrendador ya hizo el trámite en el resto del contrato todavía tengo un año me puede echar por mal pagador aunque haya pagado todo el año me puede echar por mal pagador o sea me ponen el cartel de mal pagador cuando pagué siempre o sea si iban a hacer esto y la persona paga en el primero se anula el juicio en el segundo ya te cae la guillotilla tiempo un pierre primero contestar un poquito esto de los plazos y después el gobierno estaría dispuesto a cambiar extender esos plazos de alguna forma los plazos de desalojo primera cosa hemos escuchado el apocalipsis en cada uno de los temas el armagedón y un tsunami en la realidad el día de hoy quizá haya algún caso de desalojo en Uruguay personas pronosticaban desalojos en masa por esta modalidad y soy consciente como escribano además de abogado porque en mi escritorio han ocurrido y sé que hablando con colegas que se están realizando contratos bajo esta modalidad pero lo cierto es que no hay ninguna avalancha ni abuso de derechos esto es la oportunidad de darle al que no puede alquilar para no terminar en negro la posibilidad de alquilar sin garantía y obviamente cuál es el único gancho que tú le puedes dar a alguien para que alquile sin garantía es acortar los plazos pero tienes un conjunto de garantías no es el 60% está topeado en el 20% de honorarios y de gastos que se te pueden agregar lo mismo que la ley 14.219 esto además no obliga a la gente a incorporarse la gente puede si quiere hacer cualquiera de las otras modalidades contractuales entendemos pero ahí no todos tienen la fortuna de ser funcionarios públicos y tener una garantía de ANDA no todos tienen la oportunidad de tener un patrimonio sólido detrás o de alguien que les haya de garantía a ver si después queda clavado en un desalojo pagando lo que el otro no pagó entonces a esa gente ¿qué solución le damos? le decimos no, jódanse vayanse a un categril o alquilen negro los plazos no se tocan no Michelini y si se equivocan y si este régimen termina siendo el más importante y si el propietario agarra y dice entre alquilar por una garantía y alquilar sin garantía prefiero ir sin garantía porque tengo plazos bienes cuestos y si los propietarios de gran cantidad de viviendas que algunas son carenciadas y otras son muy buenas dicen no, yo ya no yo no acepto alquilar con garantía ahora voy sin garantía y este régimen en 3, 4 años termina siendo el más importante el 20% de los uruguayos alquilamos el 20% o sea estamos hablando de mucha gente 700 mil personas viven en casas alquiladas y precarizamos este sistema no habría que estudiarlo más no habría que de repente hacer un fondo nacional como lo hay a ese fondo nacional de garantía darle aspectos específicos para que el propietario no se vea perjudicado pero para que el inquilino pueda alquilar ¿y qué plazos estarían dispuestos a aceptar la oposición? no, esto hay que estudiarlo todo de nuevo por favor un tema de vivienda que yo estoy rechazando que se discutió 45 días en una cámara y 45 días en otra usted quiere que yo le dé la solución lo mismo que un presupuesto nacional de 700 y 800 artículos como estuvimos acostumbrados el mismo plazo que el presupuesto nacional que nos rige 5 años y hemos tenido presupuesto de Mojica hasta 800 la ley la LUC la LUC tuvo 400 desde el año 60 y pico existe la LUC nunca se usó con 40 temáticas no puedo leerte porque no le traje de memoria una opinión de tu padre respecto de la importancia de la ley pero nunca va a encontrar nunca va a encontrar una opinión de mi padre a favor de que se metan 40 temáticas era muy interesante lástima que no tuve la reparación de leer en el debate parlamentario sobre la importancia de la ley de urgente pero pienso que usted es una persona inteligente y sabe ver que una persona puede defender determinados aspectos pero después cuando se utiliza más rechazarlo además no hay duda mi padre estaría a favor de los más débiles no tenga duda los procesos constitucionales se cumplieron usted lo tiene la misma duración con presupuesto nacional que nos rige 5 años y que maneja más de 5 mil millones de dólares yo sé que usted sigue las enseñanzas de mi padre pero en esta materia aplazó vamos a cambiar de tema vamos a ir al tercer bloque temático en este caso el de las relaciones laborales en este punto hay leyes que ya estaban prohibidas las ocupaciones en los lugares públicos ahora están prohibidas en general en todos los lugares las ocupaciones en lugares de trabajo también están prohibidos los piquetes y es uno de los aspectos que se ha implementado hemos visto como se han desalojado o disuelto piquetes que impedían la circulación libre de las personas por algunos lugares de la ciudad o del país dos minutos para cada uno sobre una consideración general sobre este tema es un tema que rebaja las garantías de los trabajadores y de la ciudadanía o es un tema que al revés beneficia y da más garantías a los ciudadanos Miquelini comienza rebaja las garantías de los trabajadores en la forma y en el fondo en la forma porque ahora empezamos a legislar sobre el tema laboral sin consensuar sin consensuar o sea nos tiramos para atrás 100 años de historia ballista no vamos a consensuar y la segunda cosa es que en el fondo lo que se está haciendo no es la libertad de el que quiera hacer huelga o la libertad del que quiere trabajar no es la libertad del empresario que claro en el artículo no aparece es la libertad del empresario de en una situación de huelga contratar personal externo y ahí quebrar la huelga entonces hemos empujado el platillo de la balanza hacia un solo lugar eso es muy del errarismo yo los entiendo están aplicando la política que ellos han querido aplicar desde los tiempos de valle hoy lo han logrado lamentablemente hoy lo han logrado un pie a res es increíble pero lo que aplicamos es frente a amplismo Tabaré Vázquez el decreto del 23 de marzo de 2017 de Tabaré Vázquez preveía la disolución de piquetes que impidieran movilizar el tráfico y la gente en su norma el derecho de circulación para que no haya colisión entre el piquete y la libertad de circulación fue firmado por el mismo Bonomi que era ministro del interior nosotros lo que hicimos ese texto que tenía un decreto lo transformamos con rango legal después lo otro no me acabo de enterar que la organización internacional de trabajo es herrerista me acabo de enterar la solución yo estaba presidiendo la comisión de la LUC recibimos al consultor de OIT a nivel internacional vía Zoom y expresó el total acuerdo con el texto que está respecto del equilibrio del derecho del trabajo del derecho de la huelga y del derecho de ocupación y dijo que esa era la solución que propugnaba la OIT o sea que estamos contra la OIT y contra Tabaré Vázquez es un tema que realmente es difícil de explicar nosotros lo que estamos haciendo es equilibrio la ley de urgente consideración es una ley de centro es una ley de sentido común es una ley intrínsecamente popular normal racional no astrusa entonces estas cosas demuestran la inconsistencia de la propuesta del sí se oponen a la organización internacional del trabajo a la cual toman como referencia muchas veces y a un decreto del propio expresidente de la república Tabaré Vázquez Michelini vamos a tener cuatro minutos de intercambio ahora pero para comenzarlo le pregunto ¿se opone a lo que había decretado Vázquez en aquel momento? pero don Pierre no entiende la diferencia entre un decreto y una ley tienen rangos diferentes no entiende una ley consensuada a una ley impuesta una ley que además privilegia al ministerio del interior en su decreto y saca a la justicia hasta ahora ¿qué pasaba? hay un lío intervenía la justicia ahora no ya no es la justicia el ministerio del interior ni siquiera el ministerio de trabajo y además es la pesada repito hay un conflicto hay una huelga y entonces por este artículo aunque no lo nombra el patrón tiene el derecho de contratar personal externo eso es lo que quieren díganlo si no quieren eso agreguen a este artículo agreguen que no se podrá contratar personal externo mientras dura el conflicto ya está pero no lo van a agregar porque eso quieren quieren que los patrones tengan esa posibilidad entonces ante un conflicto dos meses que no me pagan se hace una huelga ¿y qué hace el patrón? córranse el piquete traigo los trabajadores externos ¿esas son las reglas? ¿eso le dicen al pueblo uruguayo? ¿eso le dicen a los trabajadores? por favor yo creo que estamos yendo a hipótesis en el laboratorio porque además incluso lo discutimos la importancia de la presencia de los trabajadores para evitar algunos retiros fraudulentos de maquinarias que se vivieron en el pasado de algunas empresas y nos parecía importante que no se restara garantía a los trabajadores y eso tenemos la garantía mediante este equilibrio de derechos que lo reitero no es nuestro lo dice la OIT y el decreto realmente era una medida arbitraria era un solo hombre con un ministro del interior firmando lo otro es un proyecto legal que incluye la voluntad de un parlamento completo en sus dos cámaras el rango legal es diferente y obviamente era ilegal el decreto de Tabaré Vázquez permanecía como decreto y no se consagraba en ley lo que hicimos fue legalizarlo y no se legalizaba porque quizá iban a tener problemas para lograr la legalización de él en el parlamento ¿se ha usado la fuerza excesiva en la disolución de los piquetes? disculpa ¿se ha usado una fuerza excesiva en la disolución de los piquetes? yo creo que la demostración de que tenemos una policía claramente cabal en sus funciones se ha dado no ha habido ningún tipo de acto de desborde son situaciones a veces tirantes obviamente y hay que estar muchas veces en la piel de un agente teniendo que escuchar desde improperios a veces agresiones todo tipo de cosas y aguantar como lo vimos ayer simplemente parados haciendo una espalda para que entren los docentes que querían elegir horas por ejemplo no perdón pero también brevemente la policía cumple orden y hay orden de que hasta el 27 de marzo muchacho tranquilidad como el tema de los combustibles como el tema de los combustibles como el tema de los combustibles los subieron ayer porque no tenían más forma pero la ley lo que dice es la corrección mes a mes la corrección mes a mes no la cumplieron tenemos espalda se está vendiendo electricidad a Brasil el combustible que le vende ANCAP no da espalda pero mes a mes tenían que corregir como iban a la suba lo mantuvieron hasta el 27 de marzo hasta el 27 de marzo no se va a presentar el tema de la ley de seguridad social no se va a presentar con respecto al tema de los violadores de derechos humanos que puedan hacer ir a su casa a cumplir el arresto domiciliario y se está adelantando a temas que vienen en el debate simplemente nada más que esto porque nos hemos enterado que la estrategia ha cambiado Valenti nos ha dicho de ahora en adelante y Michelini lo está asumiendo como parte de esa nueva estrategia que no es discutir de la LUC sino hablar de lo que va a pasar después de la LUC supuestamente viene después de la LUC todo lo más horrible de la humanidad entre ellos salir a matar salir a tirar a matar esto ya es un grado realmente lo digo yo no quiero catalogarlo de ridículo pero no puede decirse esas cosas con esa liviandad el gobierno puede tener errores puede que equivocarse pero no se puede presuponer ese grado de mala intencionalidad en un gobierno vamos a seguir adelante con el debate y el tema que viene es justamente por eso lo interrumpía Michelini es justamente el de la economía y el de las empresas públicas y ahí entra el tema de los combustibles va a preguntar Nicolás Batalla son 16 artículos los que están impugnados en ese capítulo que refieren a distintos temas algunos sobre la instrumentación de la regla fiscal otros sobre flexibilización a la ley de inclusión financiera y como decía Leo también hay artículos que refieren a la nueva forma de revisar y ajustar el precio de los combustibles ¿por qué defender? ¿por qué derogar estos artículos? arranca Lejón Pierres la primera cosa la foto de la realidad del día que asumimos 5.8% de desempleo equivalente a más de 3.000 millones de dólares de deuda pública por año equivalente a una vez y media la venta de toda la carne uruguaya al exterior 10.5% de desempleo 50.000 millones de dólares de deuda externa cuando arrancaron con 14.000 dólares de millones de deuda externa y empresas públicas fundidas ANCAP la salvamos con 800 millones de dólares la regasificadora fue un desastre que nos costó 200 millones de dólares ni que hablar del tema pluna pero nos dicen Pereira que hay otra forma de gobernar es el amor que mata es el abrazo del oso el que tiene la oposición con el Estado lo que hemos hecho ahora regla fiscal mediante que se cumple es ordenar las finanzas públicas en medio de una pandemia que sacudió el mundo el déficit fiscal bajó al 4,1% bajó dos puntos porcentuales 1.200 millones de dólares que dejaron de irse y que quedaron en el marco de la economía nacional y eso creo que es una buena noticia bajó el desempleo a uno de sus mínimos números estamos con desempleos anterior a que asumiera el gobierno de 10,5 estamos en 7,6 bajó la pobreza no todavía significativamente medio punto pero cuando se saca 50.000 uruguayos de la pobreza hay que pensar no son números es gente detrás de los números bajó la pobreza infantil de 23% 16% y eso es casualidad no es la aplicación de una política económica que no solo fue económica fue una política que fue social 1.800 millones de dólares dedicados a financiar un conjunto de problemas que tuvo el país la salud 462 millones de dólares recibió el fondo coronavirus el seguro de enfermedad para todos aquellos que tuvieron problemas de coronavirus 104 millones de dólares asignaciones familiares reforzadas 219 millones de dólares seguro de desempleo total y parcial 312 millones reasignación de aportes 26 millones y otros rubros 40 millones 1.876 millones de dólares dedicados a combatir la pandemia en el plano social eso es un gobierno con piel Miguelini su turno bueno lo que habría que hacer es parar el programa rebobinar le alejo un pierre se escuche porque lo único que le importa su principal piedra su principal logro es el déficit fiscal que bajó es la gran cosa es como si en la familia hay un niño enfermo no compramos los medicamentos no hacemos esto lo otro pero le decimos a los vecinos nosotros ahora tenemos las cuentas públicas un poco mejor saneada en medio de una pandemia en el medio de una pandemia se han enamorado de sus propias palabras del déficit fiscal se han enamorado de sus palabras del déficit fiscal y no han visto la realidad entre otras cosas que golpea es el tema de la pandemia se han ahorrado 800 millones de dólares y además gastaron 1800 como dice él yo ya ni voy a discutir la cifra 1800 quiero decir que le sacaron a la economía que venía funcionando más de 2000 millones de dólares por eso tuvimos una baja al empleo ahora mejoró pero no mejoró el consumo en diciembre tuvimos un 5, 6, 7% menos de consumo o sea la gente achicó al final la realidad salgo a trabajar a lo que sea pero por menos bajaron las jubilaciones ¿de dónde se ahorró todo eso? bajaron las jubilaciones bajaron los salarios y bajó el consumo bueno ese es el país que quieren eso y ponen una ley que es la cuestión fiscal la regla fiscal la regla fiscal lo hacen los países cuando tienen problemas fiscales no lo hacen los países que tienen problemas de reputación y Uruguay no tiene un problema de reputación Uruguay cumple y ha cumplido en los peores momentos y ha sido un esfuerzo de todos entonces cuando yo le digo al mundo necesito una regla fiscal estoy diciendo que mi reputación no sirve todos los partidos han cumplido con sus compromisos externos ¿por qué vamos a erosionar nuestra reputación poniendo una regla que lo que hace es erosionar nuestra reputación? Bien como decíamos el perdón el capítulo también incluye la forma de revisar el precio de los combustibles hubo novedades en el día de hoy en ese sentido supuestamente la LUC llegaba para darle transparencia a la forma de ajustar el precio de los combustibles sin embargo lo que ha ocurrido desde agosto por lo pronto es que las decisiones del Poder Ejecutivo se han alejado por lo pronto de los informes de la URCE y lo que marcaba el precio de paridad de importación ¿qué responden a ese cuestionamiento que se hace desde el Frente Amplio de que de alguna forma la transparencia se quebró? Primera cosa te voy a responder porque queda colgado se crearon 42.000 puestos nuevos de trabajo en un año eso es política económica y política social seria Uruguay mantiene mientras todos los países bajaron la categorización externa de la cual también se interesaba el Frente ante las consultoras internacionales Uruguay la mantuvo y eso representa pagar menos intereses de deuda al exterior que quedan en Uruguay el producto bruto interno creció una vez más creció además las importaciones a término récord nunca en la historia del Uruguay nunca en la historia del Uruguay se logró una exportación de 12.500 millones de dólares eso que nos pronostica que va a haber un efecto derrame en la economía hay 3.270 millones de dólares en fondos de inversión pedidos en proyectos en la Comap que van a generar 8.500 puestos de trabajo en el correr del año esa es la realidad no la que se nos quiere vender voy a ANCAP ANCAP es un tema que lo tiene otra vez que explicar el Frente Amplio porque votó dos de sus artículos que son los centrales que es en la fijación del precio de paridad de importación es un mecanismo transparente antes era un arte de Billy Bill Locke era jugar a la manganeta nadie sabía cómo se formaba el precio del combustible lo que hicimos fue transparentar la formación del precio precio de paridad de importación es todo el proceso con todos los costos y eso nos da un punto de referencia para que el ejecutivo maneje para la aplicación de los combustibles ¿es obligatorio? no es obligatorio el poder ejecutivo tiene la posibilidad de aplicar o no hay determinadas situaciones que es imposible en el último año de febrero de 2021 a enero del 2021 el petróleo pasó de 61 dólares a 91 dólares creció el 56% del precio es imposible sostener por eso aumentó ayer porque en el pasado los no aumentos se sustentaron en las utilidades que tenían ANCAP o preferimos hacer ajustes encubiertos recordemos que los gobiernos del Frente Amplio tuvimos 876 millones de dólares de ajuste fiscal vía ANCAP que lo terminó pagando la producción y el tipo que andaba en la motito eso ahora no va a existir más Miguelini bueno primero la sorpresa nosotros agarramos el país con menos de 5 mil millones de dólares de exportaciones entre bienes y servicios lo dejamos con más de 10 mil millones y ahora tienen 11 mil millones y entonces es histórico porque cambiamos el aparato productivo entre ellos la generación de energía que nos permitió hacer el plus de venta el año pasado quítenle la energía a ver cuánto exportaron pero dejemos eso de lado ¿qué era lo que pasaba antes? en el acierto o en el error el Estado amortiguaba se cambiaba un año una vez por año las tarifas entre ellas la del combustible y el Estado amortiguaba si el petróleo bajaba hacemos un poquito de caja para corregir en el futuro y si subía aguantábamos eso era lo que hacíamos más Estado menos mercado ahora yo dijeron todos los meses todos los meses vamos a cambiar el precio del petróleo todos los meses cambian Texas cambian Uruguay más mercado menos Estado porque el Estado para ellos no tiene que jugar ningún rol pensando que de esa manera iba a bajar el petróleo es una cosa muy infantil porque el precio del petróleo es muy volátil es más esa amortiguación que hacía el Estado era muy buena porque permitía que la gente supiera durante un año que no había cambios y además sobre todo los empresarios a la hora de constituir los precios de su producto ahora es más mercado más mercado más mercado menos Estado menos Estado menos Estado usted que es de origen ballista sabe esto que estoy diciendo no me diga eso usted es de origen ballista no no milité con usted en una época juntos pero eso no quiere decir origen vengo de la raíz del Partido Nacional lo que tiene de todo esto lo que tiene todo esto lo que tiene todo esto es que es un relato en ficción ¿por qué? porque el Frente Ambrio en sus 15 años de gobierno lo que hizo fue caja permanentemente con las empresas públicas a pesar de que la fundió siempre que subió el petróleo no bajó el precio ahí se generaron 876 millones de diferencias y cuando bajó nunca bajó esa es la realidad el poder ejecutivo tiene cada 60 días no es la posibilidad pero aparte lo que pasa es que tenemos un poco a veces mentalidad de cabotaje estamos encerrados en una pequeña isla que se llama Uruguay en el mundo en el mundo los precios varían todos los días en la mayor parte de los países y hay estaciones una enfrente de la otra que tienen precios diferentes no estoy hablando de una que tiene que pagar un flete en Artigas u otra que tiene que pagar en Montevideo la competencia es abierta y no genera ninguna incertidumbre el mundo empresarial anda lo que pasa es que estamos acostumbrados a vivir encerrados en una lógica que en donde ANCAP tiene de rehén al Uruguay en vez de ser una empresa al servicio de los uruguayos Uruguay está al servicio de ANCAP Michelini unos segundos para cerrar hay un video que circula por las redes de campaña electoral en la cual dicen nunca vamos a subir las tarifas no le vamos a sacar la plata al bolsillo de la gente de Juan Pueblo está en las redes todo el mundo lo ha visto la gran promesa electoral no se subían las tarifas bueno ahí estamos los números se miran en términos reales al final ahí estamos ahí estamos prometen cosas y después no las cumplen prometen cosas y después no las cumplen nadie puede ser infantil de querer que va cinco años un gobierno a aumentar ningún servicio eso no lo único que uno tiene que hablar es en términos reales y hoy día hay que escuchar al sistema productivo el sistema productivo está conforme y está diciendo que está bien por ejemplo el sector arrocero está viendo con muy buenos ojos la política al respecto del combustible del gasoil y es el principal consumidor que tiene hoy día el Uruguay junto con el transporte gracias va a estar muy contento el sector arrocero que le suban el gasoil muy bien llegamos al final del repaso temático que teníamos previsto y ahora quedan para cada uno de ustedes dos minutos de cierre para redondear las ideas si quieren responder a algunas de las alusiones que han planteado sus contendientes pero ya es el final sí, es el final dos minutos finales para cada uno para redondear el tema ¿quién habla primero? me dicen Michelini primero Michelini primero Michelini primero yo ya no voy a contestar más los pierdes acá se termina el programa el 28 de marzo al otro día del referéndum el Uruguay se va a encontrar con el pronunciamiento del pueblo uruguayo es el 27 todos los que votan por sí que ya están convencidos por sí yo los exhorto a que se sumen a la campaña y a difundir estas ideas todos los que votan por no yo les pido que reflexionen porque la ley de urgente consideración tiene 476 artículos cuestionamos 135 como cuando fui a una barriada uno me dijo yo soy del partido nacional pero no me gustan las aceitunas voy a decir que estos 135 artículos los voy a sacar deme que le firmo bueno saquemos estos 135 artículos de la lucha algunos se van a tener que volver a discutir mucho y se van a tener que consensuar a esos repito que votan por no que reflexionen una y otra vez si no es una buena oportunidad para decir vamos a sacar estos 135 artículos y a los que no y a los que no tienen decidido el voto que se acerquen hablamos artículo por artículo yo he nombrado algunos me vengo acá con toda la ley para decirle estos 135 artículos son malos no los dejemos no hacen a lo que es el Uruguay no tiene nada que ver con nuestra idiosicracia ese es lo que estamos pidiendo votar por sí el 27 de marzo hay que votar por sí muchas gracias Alejo un pie de dos minutos finales esperé todo el programa para escuchar tres cosas mal que hubiera generado la LUC en estos 18 meses de vigencia no escuché ninguna yo creo que lo que tenemos que decirle a la gente es que no podemos volver atrás ¿cuál es la alternativa? ¿más Bonomi? ¿volver al despilfarro económico? ¿los sindicatos como dice Valenti trancando el mundo de la educación? ¿esperar a las agremiaciones por ejemplo en Inau para que un niño se pueda hacer adoptado con velocidad? eso no está ¿el asentamiento para una persona que no tiene posibilidad de tener dinero para tener una garantía? yo lo que creo que acá en definitiva esta ley es parte de un programa de gobierno y lo que se está cuestionando es el derecho legítimamente ganado en las urnas por la coalición de gobernar y se está oblicuamente cuestionando ese derecho en lugar de permitir a un gobierno gobernar y después ser laudado en las urnas pero además el manejo de la pandemia ha demostrado que tenemos un gobierno serio 9 millones de vacunas un ejemplo en el mundo eso ha permitido regular la economía y mantenerla con los motores encendidos como decía Susana Arbeleche ahí están los números 42 mil empleos nuevos exportaciones récord cuando la oposición nos pedía cuarentena obligatoria hoy estaríamos en la lona muertos entonces la alternativa ¿cuál es? la alternativa es pedirle a la gente que nos abra una carta de crédito de confianza este gobierno se puso el país al hombro en este periodo pasó la más fea lo que no pasó en un siglo lo tuvo que soportar este gobierno y yo creo que el gobierno ha hecho un manejo de la pandemia pero un manejo de la economía sabio pensando en la gente y con piel y la política debe hacerse con seriedad no es para taclear al adversario sino para mirar con visión de Estado a largo plazo por eso vamos a pedir una carta de crédito de confianza a la coalición y a la LUC muchas gracias se nos fue el tiempo terminó el debate les agradezco mucho a los dos han debatido con argumentos con altura con respeto creo que ha sido un aporte a la ciudadanía muchas gracias Rafael Michelini muchas gracias Alejo Umpierrez gracias Nico y Paula también muchísimas gracias terminamos el debate lo dejamos en compañía con nuestros compañeros de la segunda mañana chau chau